¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas a este su canal. En esta ocasión les voy a mostrar la parte 2 con los DIYs, ideas para organizar. Yo en este video les voy a mostrar cómo organicé mis washi tapes y pues es una manera muy económica. También les voy a mostrar una área en el cuarto de mis niñas donde organicé todo de nuevo ya que era un caos. Lo que hice primero es acomodar todas las cintas adhesivas a este portapapel higiénico. Los acomodé a modo de que pudiera estirar la tira y pegarla en la orillita de la cajita transparente. Así cuando yo necesite pues simplemente lo jalo, recorto y ya será más fácil. Entonces una vez acomodaron los tapes, lo que hice fue ponerle pegamento caliente en las orillitas del portapapel higiénico y después lo coloqué en la cajita transparente. Dejé que se secara bien y ya prácticamente es todo. Nada más estiré lo que serían los washi tapes para pegarlos en la orillita. Y el mismo procedimiento hice del otro lado y así me quedó chicas. Estoy súper contenta con esta idea y espero que les guste, que la pongan en práctica. Si es así, por favor, me dejan una fotito en Instagram y me etiquetan con el arroba la megamayra por Instagram. Así que por allá veo sus fotitos para ver si sí lo hicieron. Y solamente gasté dos dólares para hacer este proyecto más lo del pegamento y eso. Si no tienen esta pistolita ni este tipo de pegamento pueden utilizar quizás cola loca o algún pegamento que sea resistente. Para el segundo proyecto quiero nada más dejar algo en claro que no voy a dejar las cosas aquí en el cuarto de mis niñas donde pues acomodé todas las envolturas de regalos. Simplemente que aprovecho la luz que entra en esta recámara para grabarles el video. Pero todo me voy a llevar a mi cuarto para que no vayan a pensar que pues estoy invadiendo su recámara con cosas mías. Simplemente son ideas para ustedes. Así que ahora vamos a pasar con esta idea de cómo pueden organizar lo que son las envolturas de regalo ya que se vienen pues las fiestas decembrinas, navidad y todo eso. Así que ya van a tener todo en un mismo lugar y pues espero que les guste. Este espacio chicas también está en renovación porque aquí es donde tiene todo acumulado mi niña Jessica ya que últimamente ha querido hacer cositas con cartón para las Barbies y pues aquí tenemos un desastre entre ella y yo hemos estado acumulando cosas así que voy a sacar todo y hacer un área para envoltura de regalo. Así nos quedó el mueble ya limpio. Aquí abajo tengo ordenados todos los álbums y también en esa cajita acomodé fotos. Aquí ya me traje todas las bolsas, algunas no caben porque están muy grandes entonces lo que hice fue acomodar un clavito y ahí las voy a colocar. Las demás bolsas las voy a acomodar de acuerdo a categorías en esta caja transparente que encontré en Home Depot por 3 dólares con 50 centavos, más o menos como 4 dólares. Los moños de regalos los acomodé en esta cajita plástica con esta tapadera muy fácil de cerrar y lo compré en la tienda Dollar Tree por solamente un dólar, me gusta mucho cómo quedó. Ahora para acomodar los papeles de regalo que son estos voy a colocarlos en esta caja son más largos así que lo que voy a hacer es doblarlos bien y colocarlos de una manera de que no se me maltraten ni se me arruguen y encontré mis etiquetas chicas todas dobladas estas son hojas con etiquetas para los regalos entonces la coloqué aquí mismo donde está el papel ¿Cuál de todas las ideas les gustó más? ¿Cuál van a llevar a cabo? me cuentan en los comentarios también no se olviden de revisar la cajita de información para que vayan a ver el otro video las quiero mucho chicas, gracias por su apoyo un besote a todas, bye bye